¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Vengan todos ustedes! Le estaba preguntando a mi gente viejo, amigos, cómo se dice, este... Buenos días, pero en zapoteco, en la lengua zapoteca, y me dice mi mamá que para referirse a un hombre, cuando se saludan los hombres, o algo así, este, hay que decir shit, shit, este, y para referirse a una mujer hay que decir nets, ajá, nets, pero quién sabe si sea cierto, este, los que hablan zapoteco a ver comenten ahí en los comentarios, ajá, este, si es cierto o no, es que mi mamá pues no, no puede hablar la lengua como tal, el que podía hablar la lengua era mi papá, este, pero mi papá ya está, este, en el cielo, ajá, descansa en paz, así sea, kirilizón, cristilizón, kirilizón, ajá, école, pues, este, y cómo se dice buenos días en portugués, se dice, este, bonjour, meus amigos, ajá, así se dice, pues, ajá, cómo se dice en francés, pónganse al tiro, ajá, francés, buenos días en francés se dice bonjour, bonjour, ¿sale? Así se dice, ajá, y finalmente, este, cómo dicen los güeros, ajá, los del gaba, ellos dicen, este, hello friends, good morning, dicen, ajá, así hablen esos cuates, ajá, claro que sí, mis amigos, pues, este, hoy, amigos, yo me encuentro desayunando, ya son las diez y media aproximadamente, pero apenas voy a echar un café, ajá, ¿y qué voy a desayunar, amigos? Una taza de café, este, una taza de café con, este, un chush, ajá, ¿qué es un chush, amigos? Un chush es una tostada, ajá, aquí está, miren, ajá, tostada de maíz, école, claro que sí, este, fíjense, amigos, que en mi pueblo, además de la, además de la tostada de maíz, también encuentran la tostada de maíz con frijol chino, ajá, este, o también encuentran la tostada de cacahuate, igual está bien riquísimo, ajá, este, pues, algún día a lo mejor, este, y se los voy a enseñar para que vean. Prácticamente el color hace la diferencia, pero esta es, este, chush de, de, este, de maíz, ajá, claro que sí, pues, yo voy a desayunar, amigos, aprovechito, cómo se desayuna, cómo se hace la sopa de chush, pues, nada más es partirla y romperla, ajá, en pedacitos chiquitos y meternos a la taza, ajá, ajá, pues, claro que sí, ajá, allá en el pueblo, amigos, este, mucha gente cuando hace su sopa de chush, este, lo acompaña con sal, ajá, muchos se estarán preguntando, pero el café es dulce y luego ahora lo mezclan con, con sal, es decir, este, solamente como pizcas de sal, ajá, así como que meten su dedito en, en la sal y ahora después, ajá, este, pues, así es como lo, lo comen algunas personas, amigos, mi mamá así lo come, este, mi papá, recuerdo que igual así lo comía, este, mi abuelita, ajá, yo me acuerdo que este era mi desayuno cuando me iba yo al llevo, a la prepa o a la secundaria o a la primaria, ajá, no había pa'l pan, no había pa'l pan serrano, pa'l pan de, de migueleño, decíamos, ajá, pan de migueleño, este, son los panes que nos vendían de San Miguel Coatlán, ajá, sí, San Miguel Coatlán, creo que sí, no estoy muy seguro, ajá, pero es el, es el pueblo que está, este, de, de mi pueblo a mi aguas, ajá, este, pues, no había dinero, entonces, decí mi mamá, este, te voy a hacer tus hotes de chuches, ni modo, pues, ajá, este era la, la mera comida allá en ese entonces, el mero desayuno, pues, claro que sí, sabroso también, ajá, a ver, yo creo que ya está, este, allá en el pueblo, pues, es una taza más grandota, ajá, sí, yo, yo aquí no tengo yo de esas tazas, tazas grandotes que parecen como un, este, un tazón, ajá, un tazón así como si fueran un platote, ajá, este, no tengo yo aquí, ajá, puro ese, este, chihuislado tengo yo, puro esta taza chiquitín tengo yo, ajá, pero aquí están, miren, ajá, ya lo remojamos, ya lo remojamos, este, lo voy a acompañar con, este, con cuchara, ajá, pido yo permiso, que yo voy a ocupar cuchara, porque luego hay una gente que dice, ¿por qué comes con cuchara? ¿por qué comes con cuchara? dice, ajá, come con los, come como los del pueblo, dice, así nomás mete tu, tu mano, dice, ajá, no, este, yo quiero yo utilizar la cuchara, ajá, sí, discúlpenme ustedes, ¿sale? Bueno, pues, yo creo que ya, ya está mojadito, ahora va para adentro, ajá, provechito amigos, si están desayunando, provechito, sabroso pues, ya es, este, ya es viernes amigos, contento me siento ya, ajá, porque hoy viernes mucha gente deja de trabajar, porque a partir de mañana mucha gente está con su familia y eso pues está súper sano, ¿qué más? porque hoy mucha gente se echa sus chills, ajá, se echa sus chills en este día, pues, este, si van, si van a echar un chills amigos, este, con mucho cuidado por favor, ajá, tomen tranquilo, no, no se alteren por favor, ajá, poquito tomen ustedes para que así este, para convivir pues, ajá, para convivir, ajá, bueno amigos, pues yo voy a seguir, este, desayunando, ¿sale? vale, este, cuídense mucho amigos, que Diosito los siga cuidando, bendiciones a cada uno de ustedes, a mis fans de, de Oaxaca principalmente, los de las diferentes partes de la República Mexicana y también a mis fans de Latinoamérica, gracias amigos, los quiero mucho y yo quiero que triunfen en la vida, ajá, adiós.